Sin la lengua, sin censura, de las noticias más importantes. Ayer se puso sabroso el enfrentamiento entre el gobernador de Colima y la gente que gritaba y abucheaba al mandatario estatal durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como no se había visto en otro lugar, el gobernador de Colima se puso al tú por tú con la gente. Gente, algunos lo criticarán, algunos lo aplaudirán, pero creo que es importante exponerlo aquí en Sin Censura. Vaya situación que es, por donde la veas, pues vergonzosa. Muy vergonzosa, Vicente. Ese es el estado del que hemos platicado tantas veces, ese estado que tiene el municipio más peligroso de México, ese estado más pequeño de todos los mexicanos de toda la República Mexicana, pero que pues en toda su vida, como estado, ha tenido al PRI en el poder. Este gobernador es precisamente del PRI, te doy su nombre, es José Ignacio Peralta, gobernador de Colima. A mí me parece que está completamente loco el hecho de que llegue y se pelee directamente con la gente. Creo que si la gente abuchea a los gobernadores, pues lo hacen por una razón, no lo hacen nomás porque sí, y en lugar de estarse quejando de los abucheos, deberían ponerse a trabajar, así se evitarían este tipo de abucheos. Esa es la voz del pueblo también, la gente que llega a abuchar. Definitivamente, Toño, porque más allá de las acusaciones de que se trata de actos organizados por el partido en el poder, nadie puede negar que las cosas andan mal, muy mal en una Colima, en donde hay municipios violentos y lo que le sigue. Aquí el enfrentamiento entre el gobernador PRIista de Colima y la gente que se manifestaba en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Podemos dejar que se desahogue esta parte de lo que parece ser un protocolo en todas las entidades federativas para que después en esas buenas prácticas parlamentarias ya me permitan a mí hacer el uso de la voz. ¿Le van a seguir o ya terminaron? ¿Le van a seguir o ya terminaron? Yo pregunto, Toño, yo pregunto, ¿así atenderá el gobernador a las víctimas de la violencia, a los familiares de los asesinados por el crimen organizado? Solamente pregunto. No, y preguntarle también, ¿le va a seguir con estas pendejadas o ya terminó a José Ignacio Peralta? ¿No? O sea, ¿él le va a seguir con estas cosas, el alzar las manos así y con esa imagen condescendiente hacia su electorado, hacia la gente, hacia los ciudadanos de Colima? ¿Va a seguirle con estas tonterías? O sea, porque la verdad es que esto es ridículo, que un gobernador se ponga así, como en algún momento ese Héctor Astudillo fue y le reclamó directamente a López Obrador que no le gustaba que lo abucharan. Es que, Vicente, público consentidor, los políticos están acostumbrados a tener discursos a modo, eventos a modo, eventos en los que solamente van las personas que sean parte de su partido, el que no les grite, no les diga nada, ¿no? Son eventos cerrados. Eso pasó durante todo el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. A las afueras de sus discursos, la gente enojada, gritoneando. Adentro, pura gente que quería tomarse fotos con selfies con Enrique Peña Nieto. Bueno, a eso acostumbraron estos gobernadores, o un gobernador priista, como Peralta también, a eso lo acostumbraron. Llega ahora un evento en el que pueda asistir cualquier persona, cualquier persona, porque es un evento federal, un evento del presidente de la República, no está acostumbrado a estas cosas, a que el pueblo le grite, le diga y le exija, y se ponen estos moños, se pone a discutir directamente con la gente. Mejor hubiera tenido, no sé, más congruencia, más... ¡Vergüenza! ...vergüenza, como tal vez la tuvo Corral, Javier Corral en Chihuahua, y quedarse calladito, ni pararse, ni decir algo, porque... O sea, porque tenemos, mira, a una Claudia Pavlovich en Sonora, que ignora, ¿no? Sonora, ignora en Sonora, Claudia Pavlovich, que la están aguchando, no les hace caso, hace como que no está pasando eso, ¿no? Tenemos en Chihuahua a un Javier Corral, que enojado se queda sentado, y así se queda, pero, pues al menos tiene la vergüenza de quedarse sentado, ¿no? Tiene, pues, esa parte. Pero aquí tenemos a un gobernador peralta, priista, que aparte se pone a discutir con la gente desde el templete. O sea, que, ¿cuándo se ha visto esa estupidez en la vida? Es el reflejo de un PRI soberbio, que está celebrando 90 años de vida, y que sigue con la herida sangrante del primero de julio. Pero se rehúsan en el PRI a acertar la realidad. Se rehúsan en el PRI a acertar que el pueblo ya se cansó de tanta pinche tranza, Toño. Así es, y mira, el mismo López Obrador salió ahí a defender al gobernador peralta, el gobernador priista de Colima. Sale, lo defiende, y es porque eso, todo eso se entiende, ¿no? Imagínate tú, siendo presidente, pues tienes que ir a eventos en todo el país, te tienes que reunir con los gobernadores. Y como ya lo ha dicho López Obrador, las campañas ya se terminaron. Lo que busca es la reconciliación, la unión, ¿no? Pero, pues obviamente tiene que llegar con un gobernador con el que la gente no está... Aquí lo estamos viendo, ¿eh? No es protocolo, o sea, no existe protocolo, señor Peralta. Eso es lo que yo quiero que le quede muy claro. No existe protocolo de ninguna índole. La gente no está a gusto con su gobierno. No está ni a gusto con su gobierno, ni con el de Claudia Pavlovich, ni con el de Héctor Astudillo, ni con el de Javier Corral. Y puedo seguir uno tras otro con el gobernador de Coahuila, que se me olvidó también su nombre. Riquelme. Con Riquelme. Por eso van a sus eventos y por eso gritan, abuchean. Nadie les está organizando una fregada, señoras y señores. O sea, eso es una ridiculidad. Y ¿sabes otra cosa por qué la gente grita y chifla y abuchea en los eventos a los gobernadores? Porque tienen la confianza de que no se les va a reprimir como se les reprimía en gobiernos anteriores. Hay que quede para la historia. Así es.